Hola, en este vídeo os voy a enseñar a poner un texto intermitente, o sea, como este de aquí. Yo he puesto bienvenido, vosotros podéis poner lo que queráis. Lo podéis poner en un gadget o en una entrada. A mí no me deja poner los dos a la vez, ¿vale? He intentado poner este y un gadget y entonces no me funcionaba. No sé por qué, aún por lo menos de momento no he conseguido saber cuál es el problema. Entonces podéis probarlo a ver si a vosotros os funciona y si no, pues elegís si preferís que esté en una entrada o si preferís que esté, por el contrario, como aquí, permanente en un gadget. Es muy fácil de hacer. En el caso de que queráis que sea una entrada, le dais a entrada nueva y en HTML copiáis un código que yo os voy a dejar debajo del vídeo, como siempre os digo, en la información os dejaré el enlace a este código. Entonces simplemente aquí donde pone ejemplo del texto intermitente, lo cambiareis por lo que vosotros queráis que sea el texto que salga. Y en caso de que lo que queráis que sea un gadget, pues venís aquí y en HTML pegáis el mismo código y lo mismo. Cambiáis ejemplo de texto intermitente por lo que queréis, por ejemplo. Y ya está. Guardar disposición. Y ya tendríais vuestro texto intermitente. Espero que os haya servido y os haya gustado. Como veis es muy fácil y queda gracioso. Así que nada, os invito a que veáis el canal, que tengo muchos más vídeos de cosas que podéis hacer en vuestro blog. Os dejaré el enlace también justo debajo del vídeo. Y os agradecería mucho que le direis a me gusta y os suscribiréis al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.